¿Cómo conseguir un segundo trabajo? Bueno, eso... ¡Ese no es el tema! ¿Cómo que no? ¡Ese no es el tema! Bear Resorts viene a ser un monstruo gigante. Tiene montañas ya en muchas partes de Estados Unidos y también en otras partes del mundo. Y también hoteles, tiendas y restaurantes. Entonces, trabajar para Bear Resorts te da demasiados beneficios. Con ese pase de empleado, puedes irte, no sé, en tus days off. Si estás en Bale, tienes Beaver Creek al costado a 40 minutos en bus o en carro a 40 minutos tienes Keystone y tienes también Breakenreach. Entonces, tienes una diversidad de montañas que puedes ir y conocer y monstruo. Es súper divertido y no solamente te tienes que quedar en una sola montaña. ¿Qué beneficio sea el esquipas que te entrega Bale Resorts? Ese esquipas, uno, cuando estás en la montaña haciendo snowboard o esquí, puedes comer en los restaurantes con un descuento de hasta casi 50%. Lo cual es mucho porque una hamburguesa te cuesta 35 dólares en la montaña. Luego de eso también te proporcionan clases, esquí lessons, que te dan dos gratis al mes. Entonces, si decides, es tu primera temporada, nunca has visto nieve y quieres aprender, es genial porque puedes ir a las clases y no tienes que pagar nada. Te dan los beneficios de que no tienes Blackout Dates. O sea, quiere decir, ciertos días cuando son Navidad o President's Day, que hay mucha gente, entonces algunos pases te prohíben subir a la montaña. Pero por ser employee no tienes esas restricciones. Y también puedes hacer los First Tracks, que son cuando nevó un montón, no, 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 y abren la montaña una hora antes para que puedan subir los empleados a disfrutar de tipo la nieve súper fresca. Y en verdad, esto es como que una experiencia súper chévere. Para los First Tracks, por ejemplo, te podemos aconsejar de que revises en el mural de tu trabajo cuándo va a ser para que pidas día off y puedas tener la mañana libre. Y además, esos días te dan burritos, café, galletitas. Y otro beneficio, o bueno, algo chévere de Bay Resorts es que en las montañas tienen a los Epic Photographers, que son, o bueno, Epic Mix, que es una aplicación donde puedes ver las fotos que te tomas en la montaña. Puedes ver los vertical feeds, o sea, cuánto recorres en la montaña en toda la temporada. Puedes ver el reporte del clima, puedes ver los lifts que están abiertos o cerrados. Te pueden decir si hay algún evento especial ese día. Puedes ver las montañas que están disponibles con tu Epic Pass, con tu employee pass. ¿Cuál es el problema de querer conseguir otro trabajo de Bay Resorts? Que no se puede. ¿Por qué? Porque Bay Resorts, como ya dijimos, es un monstruo y es dueño de muchas tiendas, muchos restaurantes, de todas las montañas. Entonces, tú no puedes trabajar en otro trabajo que también sea de ellos porque eso es considerado como overtime. Entonces, obviamente nadie te quiere pagar overtime. ¿Por qué? Porque overtime es la mitad de tu sueldo más lo que te pagan por hora. Es decir, si tú ganas 12 dólares por hora, ellos por cada hora extra que tú trabajes tienen que pagarte 12 más 6, o sea, 18 dólares la hora. Entonces, obviamente no les conviene. Esto es muy importante saber. Por eso, cuando busques un segundo trabajo, debes ir a otra empresa independiente que no sea parte de Bay Resorts. Entonces, es importante que cuando estés buscando segundo trabajo veas qué cosas son o qué empresas son de Bay Resorts y a dónde puedes postular antes de que pierdas tiempo llenando formularios, haciendo entrevistas, que a la larga no van a servir de nada. No se olviden de compartir nuestro video de hoy. Y suscribirse. Hoy yo soy de Work on Travel. ¡Sí! ¡Denle amor al video! ¡Y a nosotros! Diana necesita mucho voz. ¿Alguien puede llamar a Connor?